Música Música Vieron casando al mochamón, no lo querían hallarán Ya sabían dónde estaban, pa' que la van a jodan Se valieron puros cuentos, para poderlo afrenzar Música No te vayas al crédito, así le dijo el carenal Ya le trae contra nosotros, la defensa nacional Traeba muy cerquita el dedo, como lo iba a imaginar Música Cuando se defiende el trono, se le tiene que atacar Con su mirada serena, me dijo el carenal Van a caer muchas cabezas, y empecemos a cortar Música La Sierra de Sinaloa, siempre te va a recordar Músicos y pistoleros, aquí te van a esperar De la palma, nieve y cioca, hacen falta los detrás Música 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 Adiós todos mis amigos, que me dieron su amistad Música 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 Música